... ...en todas las cosas que hacemos en la vida cotidiana hay ciencias... ...cuando cocinamos hay una base científica... ...ya sea biofísica, ya sea química... ...la humanidad realmente ha avanzado por los conocimientos científicos... ...realmente no se puede entender el desarrollo y la evolución del ser humano sin la ciencia... ...pero yo cuando escuché mi nombre... ...a mí se me subieron los colores y se me notó... ...es decir que ya, a mí me sorprendió muchísimo... ...y vuelves aquí con mucho subidón y con más ganas de hacer... ...alguien me pregunta, ¿te consideras una joven promesa de la bioquímica? ...aunque el premio lo recojo yo... ...el premio no es solamente mi trabajo... ...es el trabajo de todo mi grupo... ...todo mi grupo está aportando nuevos conocimientos a la ciencia... ...y lo que trata es sobre los estudios de una proteína... ...que es el citocromo C... ...que está implicado en algo tan importante como es la respiración celular... ...que es lo que te permite, ¿no?... ...permite a las células tener la energía... ...esta proteína pues sufre una serie de modificaciones... ...en este caso una fosforilación... ...y por qué... ...que este citocromo está implicado en otro proceso muy importante... ...que es la muerte celular programada... ...ese es el motivo por el que yo estoy estudiando el citocromo C... ...pero en este caso con sus modificaciones postraducionales... ...porque van a alterar seguramente su función... ...en el tema de la muerte... ...y la muerte está relacionada con enfermedades de isquemia y cáncer... ...desde Andalucía hay muy buenos científicos... ...y realmente somos exportadores de buenos científicos... ...porque aquí se hace buena ciencia... ...porque se nos forma bien... ...mi sueño evidentemente... ...es seguir investigando... ...y haciendo investigación de calidad... ...y preocupándome por mi investigación... ...no preocupándome por las fuentes de financiación... ...eso sería mi sueño... ...puede parecer que estoy loca... ...pero no, realmente... ...disfruto haciendo ciencia y por supuesto bioquímica.